El hombre por naturaleza tiene ciertas necesidades fisiológicas que se manifiestan cuando uno se despierta por la mañana. Tú dijiste que tú nunca te has masturbado. ¿Es cierto eso, Rafa? Es cierto, es cierto. Y a veces, Álvaro Milano me dijo una vez. Álvaro, 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 tú le crees, tú le crees. ¿Me entiendes? Yo entiendo que con la masturbación yo tenía un miedo. Y es algo psicológico-religioso. Él es muy convencido, quiero ser sincero. Es tu palabra contra la vida, yo no puedo decir que tú estés en pecado ni nada. Arrece, arrece. Miliano, pásame esa Biblia que está allí. Aquí, aquí, aquí está. Mire, mire, Raikel. Sí, sí, sí. Pon la palabra de Dios en tu mano, delante del Eterno. Tú nunca, nunca, nunca has caído en el pecado de la jaladera de tira. Picante, pero edificante de show. El show más picante, pero edificante del planeta. Hoy con nosotros desde el este del país. Desde el lugar donde el mundo vacaciona, señores. Desde Bárbaro, Punta Cana. Con nosotros, uno de los ministros urbanos más jóvenes. Y que más se está destacando en este tiempo. ¡Raykel! ¡Ay, ay, ay, ay! Dios mío, ¿qué es esto? ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo te sientes, Raykel? ¿Cómo estás? No, papá, una bendición de verdad hasta aquí. Bendiciones para la gente que siempre está pendiente en la comunidad, que apoya este proyecto. Yo soy de la gente que estoy activo porque sentía de Dios que era necesario que jóvenes como tú, de influencia, se levantaran y hablaran temas que se han hablado por aquí. Alguna gente se ha, te han dado tu fuetazo porque hay cosas que tú no la controlas. No hay forma de que puedan dar un fuetazo. Yo hablo, ellos intentan, ellos tratan, pero no puedo. Pero esto es algo que tú no lo controlas y qué bendición, bro. Una bendición para mí, de verdad. Te noto nervioso. Albert Milano está caminando por ahí. Siéntate, siéntate, que ya tú dijiste lo que dijiste. Albert Milano, ya. Ya está el mate de Tulis, siéntate tranquilo ahí. Para que, sí, siéntate tranquilo. Bueno. Mírame, Raykel. Bien, vi una canción que te llegó a las 26.000 reproducciones. Sí, sí. ¿Cómo es eso posible? En una persona que prácticamente, o sea, tú no tienes ni un año enfocado full en la música, ¿sí o no? No, no. Yo tengo, yo hago música de los 12 años. No, tú haces música, pero puesto full así, moviéndote. Pero trabajando, trabajando. Exactamente. Yo puedo decir que tengo, es que el año de la pandemia. El año de la pandemia. Sí, sí. Pero yo puedo decir que tengo, trabajando y puedo decir que tengo tres años, full enfocado. Desde que salió el proyecto mío, Ya No Soy Igual. Tanto canciones anteriores como El Evangelio no es aburrido. Fueron canciones que trascendieron un poco. Pero desde Ya No Soy Igual para acá ha sido un crecimiento mucho en las tiendas digitales. Y la gente ya por lo menos, algunas personas me dicen, hey, Ya No Soy Igual por lo menos la escuché. Porque Feli, yo te lo digo aquí. Sí. Yo estoy sorprendido. Ya No Soy Igual es una canción que en Spotify tiene 800.000 streamings. 800.000. Con un futuro que hice con mi hermana Lizy Parra, que gracias por el apoyo. Venimos con un proyecto de todo eso, que eso más adelante la gente va a saber. Duro, muy duro, muy duro. Tú, ¿qué te digo? ¿Te has sentido respaldado tú por las generaciones que estaban antes que tú en el movimiento? ¿Tú has sentido el respaldo, el calor de la gente? Yo puedo decir que sí, porque realmente yo estaba hablando con alguien porque yo no tiendo mucho a tocar muchas puertas. Porque es algo que yo me identifico mucho desde el principio de mi ministerio y es con trabajar lo que Dios me ponga en el corazón, con quien Dios me ponga en el corazón. Yo recuerdo cuando estaba haciendo la canción Ya No Soy Igual, si uno a veces se siente y dice, wow, qué visión, quiero hacer una canción con fulano. Lizy me pasó por la mente, la conocía, nos acabamos de conocer en ese tiempo. Y dije, sería bueno Lizy, pero Dios tenía que ponerme a mí en el corazón, yo hacerle acercamiento. Duré un año viéndome con Lizy casi diario porque estábamos en un proyecto de células. Yo siempre, cuando puedo voy, a veces estoy en Bávaro, a veces estoy aquí. Y Lizy tiene un ministerio demasiado grande. ¿Y tú predicas a través de células y de todo? Yo tengo una célula que se llama Siempre Orando. Lizy tiene eso, que ella agarra y la esencia de ella, como que a veces te influye a ti sin tú querer. Y yo tengo, ahí nos conectábamos ahora en la pandemia, nos estamos conectando gente de, hasta de España se conectan los muchachos que son las 2 de la mañana y él está conectado. Yo me sorprendo. Pero yo iba con Lizy a la célula, íbamos todos los días. Y yo nunca, duré un año y medio y nunca hablé con Lizy de música. Yo conocí a Lizy. Y eso es lo que le digo a los nuevos talentos, conozcan a las personas. Luego que tú la conozcas y Dios te ponga en el corazón, como Albert decía, en lo que pasó antes, que la gente va a salir edificado de aquí. Cuando Dios te ponga algo en el corazón con alguien y él sea que dirija ese proyecto, déjalo que él sea el que te lleva a esa posición. No quiera tú forzar, estar chocando con todo el mundo para llegar a eso. Deja que sea él que te lleve. Y eso me pasó con ese tema. Claro, tú sabes que muchas veces los nuevos talentos tienen un hambre por crecer y por desarrollar, por desarrollarse y por crecer. Yo siento que muchas veces no saben medir el crecimiento. Yo te comparto esto de forma personal en el caso mío. Por ejemplo, todo este proyecto de Picante y Perdificante, Dame Luz, todo lo que estamos haciendo ahora mismo, me ha ayudado a crecer muchísimo. Pero no es el crecimiento que tuve reflejado en los suscriptores de YouTube. Es que para mí eso es lo más insignificante que yo he crecido. Yo he aprendido tanto de la vida. Yo he madurado tanto y he crecido tanto espiritualmente trabajando este proyecto, venciendo la dificultad que este proyecto ha presentado. Que es el verdadero crecimiento que yo aprecio y valoro. Eso es así. Y ese es el crecimiento que cuando otras personas ven nuestro trabajo, sienten respeto por lo que uno hace. Eso es así. Lo mismo pasa en la música. Sí, sí, sí. Por eso es que el tema de los números, no es un asunto como de, ah, los números, la vanidad de los números, no es un asunto de eso. Es que el que tiene los números sabe lo que eso cuesta. Sí, sí. ¿Me entiendes? Y respeta al que lo puede hacer también. No, mira, esta canción de Carta de los LGBT me trajo mucho lío. O sea, me trajo muchos problemas. Yo lo sabía que lo iba a ocasionar. Mi cuenta fue deshabilitada. Duró 15 días sin la cuenta. Duré 15 días. Tuve que crearme una cuenta de cero porque yo sabía que la gente se iba a preocupar. Mucha gente me escribió luego que la activé. ¿Por qué lo bloqueé? Ya tú sabes. Entonces, yo fui bloqueado, fui baneado de las publicaciones porque hice varios promocionales de mi canción entre la cual había un meme, digamos, de una oveja que tiene un arco iris. Y ella dice, no, me voy de tu iglesia porque en tu iglesia no me aceptan. Y Jesús le dice, no, no, es que no te aceptamos, es que queremos quitarle el pecado. Y se ve cuando Dios le limpia el arco iris. Eso fue garrafal para la gente de esa comunidad. Eso fue una ofensa. Eso fue una falta de respeto para su bandera. Eso fue algo de otro mundo. Tanto escucharon el mensaje de la canción. En la canción hay una parte que dice, imagínate un doctor que le diga sano a lo enfermo. O sea, yo estoy diciendo ahí, imagínate que nosotros la iglesia, el que tiene pecado, el que habla mentira, el que fornica, el que adultera, le digamos, tú estás bien. Entonces, eso es lo que me dice mi canción. Comenzan a reportar la cuenta. Yo no sé cómo esa gente hace. La pregunta importante es entonces, los cristianos, al ver que se te levantaron y todo eso, te apoyaron. No, hay que apoyar, hay que apoyar al muchacho que le están cayendo. Porque a mí, una youtuber de México, con 1.8 suscriptores en vaina, me dio durismo, me dedicó un video. Ay, mi madre. Completo. Hablando un trozo de falacias y un trozo de mentiras y un trozo de disparates. Y toda la comunidad de ella vino. Vino para donde ti. Nada más a criticarme. Es que así. Y hasta acá me llenaron, me llenaron los comentarios de alcoholismo. A mí me pasaba lo mismo. No, no dejó nada. Eso no dejó nada. Y no te pusieron dioses gay y cosas así. A mí me pusieron dioses gay. Y oye, oye que, oye que, y pueden parar este video si ustedes quieren. Lo voy a editar de una forma que se entiende y que el algoritmo no lo pueda hacer. Oiga que, oiga que estúpidos son ustedes. Oiga lo que dicen. Oye lo que dijeron, es su animal, idiota. Ay, mi madre. Oye lo que dijeron. Dicen di que, a este se le ve que está en el closet. Y está loco puede salir del closet y no quiere salir del closet. Como por ofenderme. O sea, tú mismo sabes que es una ofensa. Se pago. Ay, mi madre. Dicen que por ofenderme. Dicen que por, tú mismo sabes que es una ofensa. Que es una ofensa. Ustedes son unos locones. Sí. Entonces. Pero el tema no es. El tema fue que los cristianos así mimitos como contigo. No me apoyaron. No vinieron como a darme soporte. No. Ni nada por el estilo. Incluso a mí los cristianos, varios cristianos, para no tirarlo para adelante. Pero varias gente me dijeron, y cercana me dijeron, mira, tienes que cuidarte, cuida tus redes. Yo sabía que esa canción te va a, porque me lo habían dicho, esa canción te va a ocasionar un lío. Bájale, bájale, bájale volumen al mensaje. Y yo lo que dije, no, ahora le vamos a meter 10 galones. Ya subí el volumen. Eso es lo que vamos a hacer con eso. Gracias a Dios recuperamos la cuenta. Tenemos ahí un strike que si, según tengo entendido, si nos ponen otro. No, yo tengo, yo tengo dos strikes en Instagram. Yo tengo uno. Si me ponen otro, me van a quitar, me van a cerrar la cosa. Pero me lo pueden poner y yo no tengo miedo. Así me meto todo. Me meto de cero y ya. No, y gracias a Dios que nos permite a nosotros ser influencias para que esa gente entiendan. Porque el mensaje tarde o temprano a ellos les llega. Lo que pasa es que se hacen lo loco y se van por el lado de ahí y me está ofendiendo. Esa es la costumbre de ellos. El homosexual cuando no quiere verse confrontado, me están ofendiendo. Sí, sí. Mírame, Raikel. Tú sabes que... Hay un asunto que yo me he cuestionado mucho de tu persona. Unas declaraciones que tú has dado, la diste en Skylin y la diste en un live que yo tuve en Instagram ahí. ¿Qué edad que tú tienes? 21. 22 el 15 de septiembre de este año. Raikel, ¿cómo te batí en tu vida amorosa real? Sé sincero. Voy a aclarar alguna cosa porque en Skylin es malo que es un asesino. ¿Cómo te ve en tu vida amorosa? No, yo puedo decir que me ha ido bien. En el sentido de que yo he tenido dos... Cuando hablo de intentos de relaciones, no hablo de mangue, para que entiendan. Hablo de cosas que... Éramos muy jóvenes y realmente yo entiendo que una relación es real cuando el papá de la muchacha lo sabe. Y tu familia lo sabe, mi familia no lo sabía. Bueno, la última relación que tuve, por así decirlo, mi familia sí sabía que había cierto gusto, pero no sabía que había una relación porque no había una edad. Yo tenía 16 años. Pero yo reconozco que son etapas que llegan a nuestra vida para crecer. Y esa gente, en alguna parte de nuestra vida, yo no puedo decir que me han hecho daño realmente, pero sí han sido de mucha bendición y de mucho crecimiento para mi persona. Yo entendí cómo debo manejar ciertas cosas. Bien, muy bonito lo que acabas de decir. Muy bello. Raiken, tú sabes que... Yo he estado estudiando unos libros para entender científicamente por qué a los hombres nos atraen ciertas cosas de las mujeres. Y por qué a las mujeres les atraen ciertas cosas de los hombres. Me he dado cuenta en los libros que he estado estudiando que hay rasgos físicos. Porque yo me pregunté, yo me hice la siguiente pregunta. ¿Por qué a los hombres nos gustan las mujeres que tengan la nalga grande? ¿Cuál es la lógica de eso? Los senos grandes. ¿Por qué eso nos atrae? ¿Me entiendes? Vamos a ver qué investigamos. Exacto. Yo me puse a investigar ciertas cosas. Y hay un tema genético que influye mucho. Tú sabes que por naturaleza nosotros como seres vivos buscamos sobrevivir y multiplicarnos para mantener nuestra especie. Claro. Entonces hay ciertos detalles que nuestra naturaleza considera que la mujer tiene, que la ayudarían a poder criar mejor nuestra... Exacto. Exacto. En ese sentido y a parir de forma saludable. Sí, sí. Es un asunto natural, psicológico. Que ya está implementado y nosotros inconscientemente estamos sometidos. Es en el lado del hombre. En el lado de la mujer. La mujer evalúa lo mismo, pero ella da la perspectiva de que al momento de reproducirse la mujer corre el mayor riesgo y se inhabilita durante más tiempo porque durante nueve meses su cuerpo cambia más a la hora de... La mujer, sin darse cuenta, genéticamente evalúa todo ese tipo de cosas. Es por eso que el hombre, en términos de lo sexual, es más promiscuo por naturaleza. Por naturaleza. ¿Me entiendes? Por naturaleza el hombre es más inclinado a la promiscuidad. La mujer es más selectiva. Claro. La mujer selecciona. El hombre es un poquito más promiscuo en ese sistema. Eso es lo natural, aunque ya estamos viviendo en una cultura que todo se está invirtiendo. Sí. Pero eso es lo natural. Dentro de ese sentido, como la naturaleza del hombre es un poquito más promiscua, el hombre por naturaleza tiene cierta necesidad de fisiológica que se manifiestan cuando uno se despierta por la mañana. Mano y fiesta. Dice, mano y fiesta. Dice Emiliano. Entonces, Requel, tú declaraste. Yo entiendo que el 90% de los hombres, papi, el 95, el 98% de los hombres, que yo sepa. 99, casi. En algún momento de su vida han tenido cierta batalla con la masturbación. Sí. Tú dijiste que tú nunca te has masturbado. ¿Es cierto eso, Requel? Es cierto. Es cierto. Y a veces, Álvaro me dijo una vez, Álvaro me dijo una vez, Álvaro, Álvaro, tú le crees, tú le crees. Álvaro me dijo una vez, Álvaro me dijo una vez, y ahora que no vengas, porque tú nunca lo has hecho. Y yo te voy a decir, yo no entiendo, te voy a decir, porque es un caso extraño. Porque lo primero que pasó, yo voy a hablar de mi crianza. Lo primero que pasó en mi casa, mi mamá, es demasiado directo. Mi mamá es una gente que no es mala palabrosa en persona. Pero cuando estamos con sus hijos... Escúchame que te haga esta pregunta antes de que tú digas eso. Ella, antes de que tú entrara como en la curiosidad y la necesidad de eso, ella te hablaba de eso. Muchas veces. Entonces, se cumple la teoría que tengo años explicándole a los líderes juveniles, que no la quieren entender, loco. Por eso es que nuestros jóvenes están hundidos en tantos pecados sexuales. Eso es así. La curiosidad al joven se le mata con información. Cosa que mis amigos me venían a decir, mi mamá me lo había dicho hace año. Entonces, ¿qué sucede? Que ya te la dejó tu mamá, una fuente potable, te dio la información correcta. Exacto. ¿Me entiendes? Ya no hay morbo para ti. ¿Y qué te voy a decir? ¿Me entiendes? Yo entiendo que con la masturbación yo tenía un miedo. Y es algo psicológico-religioso. En el sentido de que yo entendía, desde el principio, yo crecí en un hogar cristiano, pero yo entiendo que tú no naces cristiano. Exacto. Tú, con el tiempo y tu entendimiento y tu relación con Dios, te vuelve una persona cristiana y que realmente quiera imitar a Dios. Y yo te puedo decir que desde pequeño yo tenía como ese deseo de, quiero imitar a Jesús. Aunque no entendía y no conocía bien a Jesús, yo decía, quiero imitar y quiero parecérmelo. Quiero que mi mamá, era lo que yo decía, y mi pastor, se sientan orgullosos de mí. Y era muchas cosas que se me presentaron. Yo viví en Bávaro y me crié en Bávaro. Que eso es... Que eso es una batalla total. Eso es Las Vegas. Eso es... Eso... No es mito. O sea, esto es de Bávaro, no es película. Testimonio. A mí me han ofertado, ven a mi casa, mi mamá no está aquí. Yo teniendo un vehículo difícil ahí que puedo arrancar. ¿Cómo así, cómo así? Ven a mi casa, mi papá y mi mamá no están aquí. A ti te han dicho... Ven para acá, estoy sola. Estoy sola, me han dicho. Y yo, óyeme, eso es una batalla real. Oye, para que la gente entienda, ok, no es que él no ha tenido batalla con la masturbación. Está bien, yo no he tenido batalla porque hay algo que abre la puerta a la masturbación. Que es la pornografía. Y yo, en mi casa... Tú nunca habito pornografía. Una sola vez. Una sola vez, la vi. Y fue porque los amigos míos me hablaron tanto de esa cosa que yo dije... Incluso, yo dije, déjame ver qué es esto. Me metí a una página un día, vi lo que era y me sentí asco, me dio. Realmente me dio asco porque yo decía, guau, ¿cómo una mujer se deja grabar? Loco, él es tan sano, él es tan sano real. Loco. ¿Cómo una mujer se deja grabar en ese tipo de...? Fue lo que yo pensé en lo despectiva que se estaba viendo la mujer en el video. Fue lo que pensé. Y de ahí yo dije, oye, no voy a consumir ningún tipo de esta cosa. No voy a dejar. Y me puse a investigar porque yo soy una persona que todo lo investigo y vi que la pornografía es una de las cosas más adictivas del mundo. Es una de las cosas más adictivas que la misma droga. Claro, yo creo que el 95% de los hombres, aún cristianos, en algún momento hemos tenido una batalla con eso. Sí. En algún momento, en algún momento. Y yo te puedo decir que en el colegio sí fui bombaleado porque muchos amigos míos estaban viendo en el colegio y a veces yo venía y pasaba y me movía. Pero yo, de intención de buscarlo, yo creo que una sola vez fue que lo hice. Y tenía que tener como 13, 13, 12 años por ahí. Ok. El huracán. Dime el nombre de un huracán. Catrina. Llega el huracán Catrina al país. El día está nublado. Lluvia. Tú te despiertas por la mañana. Tú te despiertas, la carne se despierta primero que tú. Mil veces. Tú mira, hay una montañita, una montaña y no una montaña de oración, una montaña de guerra, ¿me entiendes? ¿Qué hace Rakel en ese momento? ¿Cómo Rakel reacciona? ¿Cuál es la estrategia para vencer al enemigo en ese momento? Esto va a sonar rarísimo, te lo voy a decir. A mí me pasó una vez que yo tenía que ir a desayunar y había batalla. Y tú sabes que cuando hay batalla, en la mañana principalmente, hay batalla. Para que esa batalla se vaya. Porque tú realmente no quieres que se vaya tanto. Y mi mamá me está llamando. Rakel, sal. Muchacho. No hubo forma, me sacó de la cama. Cuando ella vio a sí mismo me dijo, mira lo... ¿Qué? Y yo cogí una vergüenza. Y ahí mami misma me dijo, mira, eso te pasa. Por esto, por esto, por aquello. Todos los días de la mañana. Eso es posible que te... Yo lo sabía porque uno lo sabe. Pero, ¿qué te digo? ¿Qué yo hago para evitar que caiga en esa tentación? Es automáticamente, parame de ahí y ver qué puedo hacer. Ah, me pongo a... Salgo de la casa, salgo de mi cuarto a la casa, que me vea gente. Eso es lo que... Perdón. Eso es bíblico. Huir de la tentación. Consejo a los jóvenes. No te quieren maturbar. Cuando tú sientes que hay una batalla, que ya tú sabes que tú no... Porque el problema es que a veces a nosotros nos gusta. Acercarnos tanto al fuego. Que cuando venimos a ver, te pasa como a mí en este polocheque. Estaba grabando un video una vez. Y me pegué y me quemé todo. Porque me acerqué. Y yo decía, no, yo puedo estar aquí porque no me está quemando. Cuando vine a ver, ya tenía un lado del polocheque quemado. Así mismo le pasa a los jóvenes con ese tipo de pecados. Entonces, yo vuelvo y reitero, señores. Los vacíos de información. Si el universo está diseñado, Dios diseñó el universo para que todo lo que esté vacío se llene. Eso es una naturaleza. Eso es así. En el universo. Si los jóvenes tienen un vacío de información sobre un tema, lo van a llenar. Si la iglesia no le da esa información y el mundo se la está dando. Y la música urbana del mundo se la está dando. Eso va a llenar esos vacíos. Y eso nos va a causar más problemas. La cantidad de líderes y de pastores que me llamaron a mí. Cuando yo comencé a ser picante pero edificante. Es increíble. Para decirme, oye esto, Riker. Oye, ¿para decirme qué? Para decirme, me llamaron para hablarme mal de ti. ¿Qué es esto? ¿Qué es que yo con lo otro? Que te van a hacer la puerta. Que te van a... Ya es historia. Yo me la sé. Cuando yo comencé con el cómo es posible, me dijeron, te van a dejar de invitar a las iglesias. Yo me estaba escuchando ahorita una predica porque estoy... Suscríbase al canal de predica. Los cristianos reales porque hay gente que nada más le gusta suscribirse aquí. Es que yo pensaba que yo era itinerante. Yo pensaba que yo era un predicador itinerante. Cuando te iba a Pantoja, te iba a Los Alcarrizos, después te iba a la San Vicente y te predicaba. Y tenía la agenda llena. Yo pensaba que yo era itinerante. Cuando todo lo del cómo es posible y todo eso explotó. Pero, hermano, mi itinerancia fue diferente. Fue diferente. Lo que los hombres decían que me iba a cerrar la puerta, realmente, fue lo que me abrió la ventana y la puerta y los portones y todas las cuestiones del mundo. Eso es así. Entonces, es lo mismo que está pasando ahora. Los jóvenes necesitaban este tipo de contenido. No lo tenían. Exactamente. Tú lo vio ofensivo porque tú quieres cohibir a los jóvenes de una información que ellos necesitan. Y que es fácil de obtener. Si tú no se la das, el mundo se la va a dar a líderes. Hable más de estos temas. Hable más de estos. Raiken, oye que lo que. Oye que lo que. Porque yo no estoy muy convencido. Si yo no estoy sincero. Es tu palabra contra la mente. Yo no puedo decir que tú estés en pecado ni nada. Arrecia, arrecia. Miliano, pásame esa Biblia que está allí. Ay, mi madre. Tú lo vamos a hacer como en Estados Unidos. Allí, ve allí. No, no, allí. Atrás de la funda. La grandota. Esa. Mira, mira, ven. Mira, mira esto. Ahí es el mundo, mire. John MacArthur. Ese pariguayo de MacArthur. No me caes bien MacArthur porque es medio arrogante, pero la Biblia de él es muy igual. La Biblia de John MacArthur la tengo aquí. Míralo aquí, míralo aquí. Esto es como en los Estados Unidos. Venga, déjame poner esta cámara. Ven, ven. Déjame poner. Ven, que se vea tu mano. Ven aquí que se vea tu mano. Ahí que te sale de cuadro. Ven, espera. Aquí, aquí, aquí. Aquí está. Mire. Mire, Raikel. Sí, sí, sí. Con la palabra de Dios en tu mano. Delante del Eterno. Tú nunca, nunca, nunca has caído en el pecado de la jaladera de tira. Nunca. Delante de Dios. Dios lo sabe. Dios lo sabe. ¿Ya? Dios mata gente todavía. Dios mata gente. No, yo. Yo espero que ustedes lleguen bien allá. Mira. Mira lo que yo te voy a decir. Yo digo, ¿qué necesidad? Lo que yo digo. ¿Qué necesidad yo tengo de decir que no lo he hecho? Si todo el mundo lo ha hecho. Es como que, es como que no hay un limitante. ¿Tú me entiendes? Pero el problema es que si yo te digo, Feli, yo lo he hecho. No te vas, tú me vas a preguntar a mí, Raikel. ¿Por qué tú te haces eso? Te pasa esto y esto. Y yo no te voy a saber decir. ¿Por qué es que no lo he hecho? Entonces, si yo te vengo a hablar mentira y te digo, Raikel, tú me puedes hablar de cosas que pasan después de que tú te haces eso, que te pueden pasar. Y yo no las sé porque no me lo he hecho. Entonces, yo, ¿qué puedo hacer? Decirte la realidad. Es así, es así. Y gracias a Dios, entiendo de que mi familia, mi mamá principalmente, influenció mucho en que yo no. Y mis líderes de la iglesia también. Que me hablaron muy claro de ese tema. Gloria a Dios. El tema de la Biblia, no lo vayan a ver de una falta de respeto a la palabra, porque yo no lo hice en relajo. Estamos en una dinámica. Pero yo lo hice de verdad. O sea, él topó la Biblia y dijo que... No, y mira. De verdad. Y hay una conferencia. Perjurio en Estados Unidos te metes preso por eso. Hay una conferencia, Feli, que yo tuve, que la hizo el pastor Felo, de Puerto Rico, que yo considero en mi vida que fue la conferencia más importante que yo he estado. Porque habló de ese tema. De una manera, Feli, habló del tamaños. Habló de duración. Habló de la duración de una relación. Habló de que la mujer es lo que más le gusta. Oye, habló de toda esa cosa. Y había joven... Y habló del tema de la masturbación. Y yo te voy a decir, hay ambiente que hay este tipo de temas. Ahora sí yo te puedo hablar de esto. Y te puedo decir, mira, Feli, yo nunca lo he hecho. Porque yo sé lo que yo puedo edificar con lo que estoy diciendo. Pero en ese momento, yo estaba en esa conferencia. Y habían 800, 900 jóvenes hombres. Y él preguntó, esa misma pregunta que tú me hiciste a mí. Y dijo, yo digo que el 100% de los hombres que están aquí se lo han hecho. Y yo no quise hablar. Porque eso iba a ocasionar. Imagínate ahí 900 gente que pueden hablar. Y que yo venga y diga, yo no lo he hecho. Me va a caer arriba todo el mundo. Entonces yo dije, tú ves, ahí tú te das cuenta que no es algo tan grande. Tú decir que tú no lo has hecho. Porque si todo el mundo lo ha hecho, que yo no lo haya hecho. Que yo lo haya hecho y diga que sí. ¿Qué me va a restar? Feli lo hizo. Albert lo hizo. Riker no lo ha hecho y no puede decir que lo ha hecho. Riker, dale un consejo a los jóvenes que están ahí ahora mismo. Que posiblemente están atados a ciertas pasiones. Esos temas de la... De la ira, de la adicción a la pornografía, todo eso. Dale un consejo. La realidad, la Biblia lo dice, que digamos de la tentación. ¿Y qué yo considero que voy de la tentación? Si tú estás en tu cuarto, hay una computadora ahí a tu disposición. Y tú sabes que tú estás solo y que tu cuarto es oscuro. Tiene una puerta que para abrirla hay que darle con un martillo. Yo te recomiendo que saques la computadora de tu cuarto. Y cuando tú vayas a usar la computadora, vete para la sala. Aunque tú no estés durmiendo, tú por lo menos tienes alguna precaución de que tú no vas a hacerlo tan abierto. Si tú entiendes que la computadora todavía te necesita en la sala, te genera batalla. Cierra esa computadora y úsala nada más con tu mamá al lado si tú quieres alejarte del pecado. Huye de la tentación. Dale un estrellón a esa computadora. Eso fue lo que hizo un amigo mío. Agarró la computadora y le dio un estrellón. No voy a tener esta vaina. Plán, la deba la tó. Y aporto que de ahí, bueno, ya lo van a coger mal eso. Pero digo que de ahí quizás la batalla le bajó. Porque es que eso es bíblico. Cuando tú huyes, yo aprendí eso. Tú ves eso que me pasó con la muchacha. Yo siento que la tentación más grande que yo he tenido en mi vida fue esa. ¿Por qué? Ahí en Bávaro no había mes. Yo tenía el carro a la disposición. Le decía, papi, hay un amigo mío que vive cerca de ella. Ah, está bien. Vete. O sea, que lo calculate. ¡Claro! Lo calculate. Te voy a decir. Dijo el amigo. Me pasaron dos veces. O sea, me pasó dos veces con la misma persona. Y la segunda vez yo estaba a mitad de camino. ¿Por qué? Oye. Escucha, escucha historia. Escucha historia. Resulta que ese día íbamos a estudiar por las pruebas nacionales. Y entonces, el amigo mío iba a estar cerca de la zona. Y el amigo mío cancela la cosa. Y me dice, ya iba de camino. Hasta me habían dejado en la plaza donde él me iba a recoger. Y yo agarré y me quedé en la plaza. Porque no podía llamar a papi de nuevo. Dije, güey, ven a buscame. Y me acababa de llamar a mi papá. Entonces, agarré y me quedé ahí. El teléfono me conectó en wifi. Que eso fue el diablo. Y ahí me tiró a ella y me dice, ¿dónde tú estás? Y yo estaba cerca. Y gracias a Dios, me devolví. Llamé a papi. Le dije, papi, ven a buscame. Que si espera cinco minutos más. Un aplauso para Ray. Un aplauso para Ray. Es un ganador de la vida. Lo ha logrado. Ha hecho cosas increíbles. Señores, esto es Picante Proedificante. Suscríbase a este canal. Gracias a las personas que nos apoyan por Cash App, Super Chat, Paypal. Gracias por su apoyo. Gracias a toda la comunidad Picante Proedificante. Y nada, señores. Venzan, venzan. Que si Rakel pudo, qué feo. ¿Cuánto más tú puedes? Dios le bendiga.